A través del modelo del servicio de policía orientado a las personas y los territorios hemos logrado un importante golpe contra la comercialización de estupefacientes en el área metropolitana de Bucaramanga. Gracias a la oportuna información de la comunidad y los constantes patrullajes de nuestros uniformados se capturaron a cuatro personas con más de 17.000 dosis de estupefacientes. El primer resultado operativo se dio en el norte de Bucaramanga capturando a Yorgin a quien se le encontraron 420 dosis de marihuana y 110 dosis de base de coca equivalentes a 530 dosis. En el segundo resultado operativo se dio en Piedecuesta en donde fueron capturados Juliet y los hermanos Brady y Adrián con 6.821 dosis de derivados de la cocaína y 10.000 dosis de marihuana para un total de 16.821 dosis. Esas capturas son resultado directo de la colaboración ciudadana y del compromiso de nuestros uniformados con la seguridad de los microterritorios. Durante este año la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha capturado 2.782 personas por delitos relacionados con el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Invitamos a todos los ciudadanos a ser parte de la red de participación cívica y denunciar a la línea 123 cualquier actividad relacionada con el microtráfico, la presencia de expendedores de alucinógenos y los lugares en donde ocupan para expender estos alucinógenos.